Diciembre Diciembre, todo nevado, dentro de casa el calor Con familia y con amigos, que nos dan todo su amor La gente es más amable, visten para la ocasión Teléfonos que nos besan, una guitarra que toca Viejos tangos que cantó, y mil batallas pasadas que recuerdan la reunión La Navidad es luz, la Navidad es amor Y da luz con tus hechos, y da luz con tu voz La Navidad es luz, que nace en tu interior Que brilla desde dentro la luz del corazón La Navidad es luz, la Navidad es amor Y da luz con tus hechos, y da luz con tu voz La Navidad es luz, que nace en tu interior Que brilla desde dentro la luz del corazón La noche del 24, resuena como un tambor Un corazón que palpita, ritmo de tango al compás Y a todos nos felicita, con tus rones y champanes Como en antaño tocó, zambombas haciendo ruido Que recuerdan la reunión La Navidad es luz, la Navidad es amor Y da luz con tus hechos, y da luz con tu voz La Navidad es luz, que nace en tu interior Que brilla desde dentro la luz del corazón La Navidad es luz, la Navidad es amor Y da luz con tus hechos, y da luz con tu voz La Navidad es luz, que nace en tu interior Que brilla desde dentro la luz del corazón La Navidad es luz, que nace en tu interior La Navidad es luz, que nace en tu interior